San Pedro No llores, que si te quiero, no llores, negrita mía, no llores, que si te quiero, no llores, que si te quiero, tú lloras no sé por qué, no llores, que pasaremos un San Pedro en Ibaquén. Bajaremos al Conveima, bajaremos a bailar, el 24 que llega a Sacarda y a San Juan, el 24 es San Juan, y el 29 de San Pedro, no llores, negrita mía, no llores, que si te quiero, no llores, negrita mía, no llores, que si te quiero, no llores, que si te quiero, tú lloras no sé por qué, no llores, que pasaremos un San Pedro en Ibaquén. Vámonos, negrita mía, vámonos, ya no hay que hacer, en el próximo folclor, yo te volveré a traer, a pasar aquí juntitos, un San Pedro en Ibaquén, a pasar aquí juntitos, un San Pedro en Ibaquén. No llores, negrita mía, no llores, que si te quiero, no llores, que si te quiero, no llores, que si te quiero, tú lloras no sé por qué, no llores, que pasaremos un San Pedro en Ibaquén, un San Pedro en Ibaquén.